¡Hola bellas! Hoy les tengo un tag y bueno, ya saben que no les había podido grabar videito porque tenía mi bebita enfermita, pero no quise dejarlas en video por mucho tiempo entonces dije que video les puedo hacer, que puedo hacerlo rápido y bueno, para entretenerlas un poquito y no dejarlas en videito así que bueno, les estoy haciendo este tag de loca por los labiales así que hermosas, quédense conmigo un ratito más y bueno, platiquemos un poquito de labiales y bueno hermosas, pues miren, vamos a comenzar con este tag que yo lo vi, este, obviamente en Youtube y este, son 11 preguntas, así que no es muy largo el tag y bueno, ¿a quién no le gustan los labiales, no chicas? bueno, en lo personal a mí me encantan los labiales y bueno chicas, vamos con la primera pregunta ¿qué dice? ¿cuántos labiales tienes en tu colección? bueno chicas, yo por el momento tengo 108 labiales yo pienso que sí son muchos, no sé si alguno de ustedes tenga más yo en lo personal sí siento que son bastantitos de hecho siento que ya tengo que comprar otro de esos, este, tipo como contenedores donde puedes tú poner los labiales porque ya tengo unos que nada más los tengo ahí rondando afuera entonces bueno, tengo 108 labiales chicas pregunta número 2 ¿con cuántos años comenzaste a utilizar labial? bueno chicas, o sea, yo comencé a utilizar labial así para salir a la calle y todo bien como a los 16, 17 años que ya lo utilizaba antes también, cuando estaba chiquilla ustedes saben que jugamos que a la mamá que al salón de la estética que a la secretaria que píntate y que ponte el tacón de mamá bueno, entonces como a los 5 o 6 años ya me había pintarrajado yo la boca pero así bien, bien, bien para salir y toda la onda como a los 16, 17 años número 3 un labial sin el cual no puedas vivir ah, ok yo, chicas, o sea siento que esta pregunta es como que un labial favorito eso cambia, ¿sabes? no sé si eso cambia como que durante las temporadas y todo pero yo sí diría que un labial que no puede faltar nunca, nunca en el puño es un labial rojo, hermosas un labial rojo siempre, siempre, siempre tienen que tener porque es algo que por más simple que sea tu maquillaje si te pones un labio rojo es como que, wow este, pregunta número 4 un labial para arrasar ah, no sé siento que para arrasar, ok yo diría que para arrasar una de dos en mi gusto personal vendría siendo un labial rojo o un labial como rosa fuchsia, así no sé en mi en lo personal pero me diría más como para el rojo un labial que combine con todo ok, en este caso yo diría que hay en lo personal yo tengo dos opciones que me gustan mucho como para combinarlas con muchas cosas por ejemplo están los labiales ah, nude como en tonos este ah, carne y también están los labiales que son como nude pero dándole un poquito más como rosadito entonces yo siento que esos dos tonos de color van con todo van con un simple delineado van con un smokey eye van con tonos dorados azules o sea, con todo van los colores nude yo pienso que no les vayas ah, número 6 último labial que compraste ok, chicas ah, último labial que yo compré vendría siendo híjole vendría que yo compré con mi dinero ok creo que vendrían siendo los de Melt los de la marca Melt déjense los muestro ok estos labiales de la marca Melt son los últimos que yo compré de mi bolsillo ok pero les voy a mostrar los últimos labiales que he adquirido estos dos colores son de la marca Melt y son mate y me gustan mucho quiero quiero comprarme más este ok pero quiero mostrarles los últimos labiales que he adquirido o sea, que estos me los mandaron chicas y hago un espacio para recomendárselos ok estos tres labiales me los mandaron hace poquito miren en esta cajita vendían tres labiales ok y estos son de la marca Dasola Look ok yo quiero chicas no nada más recomendárselos porque me los mandaron y chalala chalala yo quiero recomendárselos chicas porque realmente se sienten tan rico en los labios hermosos y yo me los he puesto y ando o sea ando súper feliz súper contenta con esos labiales me mandaron hace poquito tres y con esos ya son seis pero quiero decirles chicas si ustedes quieren un labial bonito estos no huelen a nada pero los colores están súper padres les recomiendo que vayan y chequen a esa marca Dasola Look a mí me gustan mucho y se me agradece de que me los hayan mandado porque realmente realmente sí me gustan chicas y no nomás porque me los hayan mandado labial preferido del momento ok bueno en este momento chicas tendré que decirles que sigue siendo este labial que compré en MAC híjole que ahorita me fascina hermosas este viene siendo el retromate Flara Fabulous que ya he hablado de este labial creo que como en dos o tres videos y es que me encanta chicas me encanta es mate y el color está hermoso y no sé ahorita estoy obsesionada con este color labial más caro y más barato en tu colección ok chicas tengo labiales desde BH Cosmetics NYX y tal vez Milani que son como que los más más económicos y los más caros que tengo en sí no tengo muchos caros bueno los de MAC y los de NARS pero tengo estos dos chicas que me compré hace ya un buen tiempo estos son de la marca este este Louder y no sé siento que son como les digo son como cremositos y tienen como brillito y no sé no sé me los compré porque había escuchado muchas buenas reseñas pero no sé siento que están caros y no recuerdo el precio sí sé que están caros pero no serán como que los que no no muy caros y no me gustaron un labial que desees y que no tenga uy jole pues muchos este tengo una marca que siempre he querido comprar y nunca he tenido la oportunidad esos vienen siendo los de Lime Crime siempre que meto su página no tienen los colores que yo quiero bueno esos serían unos y también no es que no haya podido comprarlos sino siempre que voy a comprar cosas se me olvida los de Chanel quiero probarlos quiero ver qué tanto qué tanta no sé qué tan buenos son si nada más es la marca o a ver qué onda ¿no? entonces bueno esas serían dos marcas que me gustaría ¿te gustan, amas o eres viciada en labiales? bueno chicas yo pienso que soy todo me gustan los amo y soy viciada o viciosa en labiales yo pienso que todas las chicas si pudiéramos tener todos los colores del mundo los tuviéramos porque hoy me siento de esta manera y me pongo este color y mañana me voy a sentir de otra me voy a poner otro color pero sí, hermosas pues bueno me encantan los labiales y yo pienso que también ustedes o no la verdad ¿ya ven? claro que también les gustan ustedes entonces pues este fue el tag yo espero que se hayan divertido un poquito que les haya gustado comenten en la parte de abajo cuál es su labial favorito y cuál es su labial que se arrepienten de haber comprado yo también quiero saber cuál es su opinión en esto de los labiales y bueno hermosas pues me despido de ustedes mandándoles un besote lleno, lleno, lleno de amor antes que nada quiero mandar un saludo muy especial para una chica de Instagram ella va por el nombre de Leslie Aguilar un besote hermosa no me olvidé de ti esta vez y quiero recordarles a todas ustedes chicas que si quieren saluditos por favor háganmelo saber en la página de Facebook o por Instagram este más bien en la página de Facebook porque a veces en Instagram se me pierden los comentarios háganmelo saber en la página de Facebook porque ya empecé a notar los saludos porque de pronto se me va la onda chicas háganmelo saber yo los apunto y les mando saludos en los próximos videos también chicas no olviden por favor visitar mis redes sociales Facebook Instagram ahí estamos mucho mucho más en contacto me da mucho gusto saber que mi página de Facebook está creciendo muy rápido gracias hermosas a todos ustedes por el amor incondicional y bueno pues no hagamos este video muy 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 largo yo les deseo una bonita noche o bonito día lo que sea que sea para ustedes y bueno les mando muchos abrazos y muchos besitos las veo en la próxima chao chau 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 chau